a ver chicos vamos a ir a buscar en tu tu goat vamos a recoger un paquete que acabamos de salvar de comida en una panadería que queda cerca de casa si es cierto que es de alimentos cositas me estoy arriesgando mucho la nariz porque es una oferta de cuánto queda 2.99 es un pack sorpresa de bollería y eso pero no sabemos qué es bollería es pan dulce cualquier cosa que sea de una panadería para buscar una pieza de carne y nada de eso es simplemente pancito cualquier cosa que haya sobrado y eso es para probar nuestra primera vez y llamas a la policía y dice es un hombre me está acosando me está grabando me olvidó decir que era aquí en usán solo vizcaya y es aquí justamente en cómo se llama buscar justamente ahí está el nombre grandísimo estoy tonto como muchachito con juguete nuevo tú crees que esté bueno bueno cuál es la ventaja de utilizar estas cosas así porque salvas comida no se pierde comida está genial ojalá nos guste este pack tú crees tú dices pero estuvo barato cuánto pagamos esto me va a aprender porque a mí me gusta los bolitos de mantequilla no puedo destuelas y se lo probó vamos a ver con un poquito de mantequilla dos bolitos de mantequilla un croissant que se ve fresco no se ve no se ve seco ni viejo ni nada que son detalles muy importantes porque en muchos sitios necesitan las cosas más secas o viejas pero cuántos puntos tenía de 4.5 estrellas va bien podríamos decir un 10 de 10 porque están buenos y son dos bolitos y no sé qué ahhh suave venga acá de chocolate ¿cómo es que le dicen aquí? eso tiene un nombre ¿cómo que se llama? no me acuerdo ah y no sé pero estas cosas son rellenas de chocolate y un croissant que creo que también está relleno de chocolatito no lo quiero sacar porque siento que me voy a empatear a cogerlo ¿viste? ya le dije y una dura barra de pan que parece un bate de béisbol no a la gente le gusta aquí así en realidad cuando está de más de tostado aunque también puede ser que está muy fresco se siente fresco pero puede ser que se le tostó un poquito de más y claro a la venta la gente no le gusta pero para este precio podríamos decir ¿cuántos que salió? 2.90 y tanto si está bien porque cuando costaría normal comprarlo saldría todo esto en como 5 euros aproximadamente y 2.99 dos euritos que te ahorras ok los maritos voy revisando y el croissant es relleno de chocolate o sea significa que es mucho más caro yo pensaba que solo tenía una cobertura pero no si está mega relleno todo y significa que esto hubiese sido unos 6 y pico de euros y significa que si para haber gastado 2.90 y cuánto? 2.90 y nueve justamente está muy buen precio si pueden dejarnos en la parte de los comentarios decirnos si alguna vez han usado esta aplicación de cómo es? 2.90 tu goit you go si la has usado alguna vez has comprado cómo fue tu experiencia dejan nuestra parte de los comentarios a ver qué tal te fue a ti Enes seeuuuu o si la has hecho varias veces bueno mi gente espero que les haya gustado, que se hayan divertido junto con nosotros este video corto rápido efectivo Y que sea de ejemplo, si les gusta Coméntenlo en la parte de abajo, no olviden darle like Comentarles lo más importante en esto Porque de verdad es cuando más me divierto Más nos entretenemos y hacemos comunidad en el canal No olviden suscribirse si no están suscritos Y nos vemos en otro episodio Hasta luego, bye bye